qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí grabando un nuevo vídeo para el canal voy a jugar por primera vez para ver de qué se trata lo que es del evento toros en fuga entonces antes de empezar con la partida sólo quería comentarles recibió un comentario acerca de si tú le das aquí y yo mencioné acerca de que si querías aspiras a tener la cara la caja de kurohanna que posiblemente venga un arma legendaria estos son los últimos días para poderla sacar los desafíos y poderla obtener porque a pesar de que aquí dice que se va a abrir en la temporada 6 en el 2023 quiere decir que van a quedar otras tres temporadas para completar los desafíos sin embargo yo les comenté que para obtener la cara la caja de kurohanna necesitabas obtener estas flores dolores este doradas dice obtendrás la medalla de leyenda del año por clasificar al rango de leyenda en mj o br en el comentario este que por cierto le mandamos un saludo a ángel me comentó que él todavía ni llegaba a gran maestro 3 y ya tenía las flores doradas ok yo llegué a leyenda en br y en mj en la temporada 2 y en la temporada 1 en esta temporada todavía no me las cuenta ya llegué a leyenda en ambos y este todavía no me las cuenta aquí entonces yo creo que él piensa que está en gran maestro 3 y ya recibió la flor dorada pero son por las temporadas pasadas de todos modos le comenté que me enviara una fotografía para ver este que si las tenía y que me enseñara este la foto en este caso sería en esta en donde dice historia de rango 2023 aquí tengo legendario y legendario y legendario en las tres y en br aquí en detalles de datos otra vez historia de rango 2023 estoy en leyenda 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 entonces terminando esta temporada me tiene que contar seis flores doradas entonces ya ya completaría esto y lo que sí ya me contó fue lo de los documentos porque aquí me dice tres de tres y aquí una dos tres entonces quedan quedan cuatro días quedan cuatro días para que puedas por lo menos hacer los desafíos de esta temporada en cuatro días tienes que completar estos desafíos ya sea en en mj o en br lo que tú juegues más porque si te fijas pide cuatro flores negras lirios negros y suponiendo que no tengas nada de esto vas a tenerlos de temporada 3 una un lirio negro y los otros tres ya completarías ya completarías los cuatro libros negros y ya nada más esforzarte porque en las temporadas 4 5 y 6 llegues a leyenda en ambos modos para obtener las seis flores doradas de todos modos ángel espero la foto y éste pues para ver eso porque a mí se me haría se me haría muy raro ahora sí este aquí les estoy presumiendo la mejor skin de todo el mundo mundial incluso les voy a mostrar los nomás que tengo este es el todos han sido gratis menos este por caja de digo por tienda de créditos este por cajas que nos han regalado y por desafíos esta me acuerdo que la regalaron por ver el campeonato mundial en el 2021 bueno entonces ya vamos a la partida toros en fuga y perdón vamos a ver qué pide porque juega cinco partidas y inflinge cinco mil de daño en la lista de partidas toros en fuga esas son las dos este bueno lo que pasa es que también me quisiera ahorrar este no que dice mata a 50 enemigos y llevo 16 entonces voy a ver cuántos puntos hago haciendo estas cinco partidas pero pues vamos a jugar una partida pues a ver de qué se trata supongo que para empezar nos van a poner el como se dice la actitud de operador de carga de toro tocaron bots eso parece vamos a ir por el medio porque supongo que van a venir los bots por el por el medio vamos a ir rápido no no ¡Suscríbete! No le di porque lo acababa Justo lo Lo acababa de matar ¿Se me va a acabar? ¡Ah! Por la espalda Nunca falla ¡Ay! El tren Vamos a atravesar Porque los bots están más de este lado ¡Ah! Ya se me va a acabar Voy a cambiar el respawn No ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!